Hola que tal, muy buenas noches, un saludo desde San Luis Recolorado, Sonora, mi nombre es Checo Betancourt, aquí grabando otro pequeño comentario para la página Boxeo para Todos Sonora y esta vez para platicarles un poquito de lo que fue la pelea que acabamos de presenciar entre Erislandi Lara, el cubano y el mexicano Ramón Inocente Álvarez, hermano de Canelo y antes de entrar a la pelea, pues les quiero comentar que, pues que nunca entendimos por qué surgió el nombre de Ramón para contender por este título absoluto que nunca entendimos con qué méritos iba a tratar de pelear, iba a tratar de ganar este título si fue un poco extraño, si fue un poco inexplicable, si Erislandi Lara pues es un excampión mundial que ahí anda queriendo navegar todavía entre la élite del boxeo, quiere dar sus últimas peleas ahí para, pues para retirarse dignamente como todo boxeador, la verdad tengo que decir, no me gusta a mí mucho faltarle al respeto ni a los boxeadores ni burlarme, ni hacer mucha leña del árbol caído, que en este caso pues sería lo más fácil simple y sencillamente comentar que desde ayer en el pesaje fue penoso lo que presentó Ramón se presentó una hora después al pesaje dando 158 libras una cosa inexplicable, hoy al subir, antes de subir al cuadrilátero este chico dio 177 libras entonces pues no sé, no sé si cuál era su estrategia o qué pensaba él y su equipo pero pues es un poco extraño esta situación ya en la pelea la verdad impresentable lo que nos mostró Ramón, sin piernas ahora sí que con todo respeto, cuando dices con todo respeto es porque vas a faltar al respeto pero ahora sí que sin un porte de boxeador, sin un, no sé, ni siquiera su guardia, sin piernas sin, no sé, no sé, la verdad fue muy triste, fue muy penoso, tirando volados desdibujadísimos es una cosa pues extraña para un boxeador profesional Lara, yo creo que un 40% de su capacidad fue lo que utilizó hoy y lo acabó pues relativamente fácil el primer round le entraban dos, tres jabs ahí, Lara ahí a su estilo entraba y salía, todo lo que tiraba le atinaba Ramón, repito, muy lento, muy lento y muy, muy falto de técnica no sé, el segundo round, pues no sé, quiso apretar un poco Lara y pues casi, casi sin chiste, ¿no? le lanzó un jab que lo aventó para atrás, contra las cuerdas le aventó una pequeña andanada de golpes y casi lo saca del ring se detiene, se hace para atrás, lo deja volver y va sobre él y lo acaba una cosa casi sin chiste yo le recomendaría a este chico que pues que cuelgue los guantes, la verdad yo hace rato en un en vivo que hice, comenté que pues que yo lo tengo entre mis contactos de Facebook y por eso no quisiera, no quisiera faltarle al respeto, pero sí le recomendaría que colgara los guantes este es un deporte muy peligroso, donde él, donde él puede pues puede salir lastimado y puede pues puede tener ya un accidente más fuerte y pues para qué lamentar algo así incluso pues podemos pensar que siendo hermano de quien es pues puede dedicarse ahí a trabajar ahí con él en su equipo incluso no creo que tenga mucha necesidad y si su sueño era ser campeón del mundo pues también hay gente ahí en su equipo y entre sus amigos y entre sus colaboradores pues que deberían de explicarle o deberían de platicar con él y hacerle entender que pues hay cosas que cuando no se puede no se puede y a lo que sigue él es muy buen muchacho yo te digo, he tenido la oportunidad de seguir sus publicaciones lo tengo ahí entre mis contactos es un joven muy tranquilo parece que es muy hogareño entonces pues no no nos gustaría lamentar una situación más fuerte de Irlanda y Lara pues salió a hacer su trabajo al final dijo que pues que lo dejó vivir que no le que no le que no le gustaría pues haberlo lastimado y pues que lo vio mal y dijo estuvo estuvo el pendiente del referee la pelea se acabó al final ahí lo estuvo fue y lo lo saludó le preguntó cómo estaba y deportivamente no no se le vio el rencor porque decían que lo quería lastimar que porque era el hermano de Canelo y que porque él le había ganado no la verdad se portó muy se portó de una manera muy decente dijo no quise ser tramposo siento que quiso decir que no quiso pasarse pasarse de la raya no a lastimar a Lara a Álvarez perdón que quiere enfrentarse a pues a Canelo y creo que dijo a Gerard Spence fue otro nombre que 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 nombró ahí que mencionó entonces pues felicidades a Irlanda y Lara vamos a pues a ver qué más nos viene nos viene nos viene regalando el mundo del boxeo más adelante aquí vamos a estar pendientes como siempre muchas gracias por seguirme recuerden suscribirse a la página y aquí vamos a andar dando un poquito de lata y y platicando de de este deporte que tanto nos gusta saludos de San Luis regularo Sonora arriba el box señores parejón parejón y y y y y y y